Este perro Pues si, si se ve como un gran perro Esta mimido Jack, ataca al dragón gigantesco Pues eso es lo que ando haciendo Ok, eso no suena bien Ok, aquí hay uno Hay dos Aquí hay otro Aquí está de panas este Mucho dragón, mucho dragón Supongo que son sus guardianes Pero igual puedo hacer esto, ¿no? De ignorarlos Y empezar a pegarle a perro ¿O no? Ok Vamos Ok Ahora te lo he bajado bastante Creo que este viene a atacarme, ¿no? ¡Uh! ¡Oh, Maxi! ¡Me he bajado una! Es posible matar, si no Pero necesitas mucho tiempo y mucho... Tenerito Bueno, bastante fuerza yo creo Se aparecieron los dragones y dijeron Ah, te voy a matar Ese Jek no dura nada ese Resumen, este es un dragón madre Y no recuerdo por qué no se puede mover Te da 50.000 runas ¿Pero es necesario matar a sus dragones? ¿Los que están ahí todos mimidos? ¿O no? ¿O no? ¿Es bajo algo? No, sí Los 50.000 runas yo siento que está bien Miren, ahí ya le bajé bastante Vamos a ver de nuevo Yo creo que se va a acercar el perro Este va a matar a los dragones De hecho, puedes ignorarlo por comprar los dragones Porque las katanas pegan sagrado Ok, solamente hay que esquivarlos, ¿no? Para que no... Para que no me sigan ¿Y qué tiene que ver lo del sagrado? Aquí vas a durar un montón Pero bueno 50.000 runas son 50.000 runas Ok, ya no tengo fuerza Vamos a esperar No hay ningún dragón Por... Ah Ah, ok Me siguió Nada es porque me vio Si no me hubiera visto No hubiera habido problema Ah, interesante ¿Por qué hicieron esto? ¿Para desquitarte? Para que digas Ah, voy a desquitar con alguien Eh, anda el perro No me ha visto Vamos Vamos, ya vamos Más de la mitad No podemos rendir dos Ahorita Jefe Easy El sagrado hace daño De protestaque Y este dragón Tiene mucha vida Por eso a veces Es algo curioso Corazón No le dije ¿Qué onda? ¿Por qué se le bajó Mucha vida? Si, a veces Que no le bajó Nada Ah, ya que se le derrotamos Oh, por supleguí 13.000 Bien Hay que mirar a los lados Porque no quiero que venga Un medio dragón Y me atalaje Se puso de Un debuffo Ah, rayas Si, ya vi De menos daño, ¿no? Menos daño Y menos armadura Vamos Oh, ya que se va La ñonga Ahí está Ahí está Ahí está Adiós, dragón No sé, dragón Uy, uy, uy Jack atacando a un dragón Incapaz de defenderse ¿Cómo no? Tener sus perros Y tener perros Es lo suficiente Bien, bien, bien Bien, bien Qué buena onda Adiós, dragón Adiós, dragón Gracias por ver el video.